Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta que es una de nuestras últimas boletas del año. ¿Están listos? Vamos a comenzar. El número 5 de nuestra boleta es para Paulina Rubio, envuelta en un caso de alienación parental al cierre de este año, acusada por los dos papás de sus hijos, Jerry Basúa y Colate, de no permitirles convivir con los niños. Es verdad, porque se sabe, Paulina Rubio es la principal proveedora económica de sus hijos. Sin embargo, eso no la hace dueña de sus hijos. Yo creo que los papás debemos permitir que nuestros hijos, cuando estamos divorciados, sean felices. El hecho de que nosotros no queramos estar con una pareja, que esa pareja no haya cumplido con nuestras expectativas emocionales, espirituales, económicas, evidentemente, no significa que nuestros hijos piensen y sientan igual. Los niños tienen derecho a convivir con mamá y papá más allá de quien los provee. Yo creo que sí es necesario que tanto Colate como Jerry Basúa, en caso de que así sea, se pongan las filas y aporten el dinero necesario para la manutención de sus hijos. Sin embargo, lo que es evidentísimo es que ambos tienen el interés de estar con ellos. Y Paulina debe ser mucho más inteligente, siendo ella la proveedora económica y la que trabaja y la que viaja, pues debe aceptar la ayuda de los padres y así todos felices. ¿Qué opinan? Sarita Sosa, la famosa Sarita, también cierra el año siendo noticia porque ha aceptado hablar con la cadena Telemundo en una entrevista muy criticada por algunos. Sin embargo, me parece que comienza a arrojar algunos datos que son importantes para nosotros los periodistas. Uno, dice que no tiene miedo de venir a México y que lo hará en su momento. Dos, que verá a sus hermanos cuando llegue el momento de la sucesión testamentaria. Y tres, que no tiene ninguna prisa de que se abra el testamento de su papá. Ahí hay tres datos interesantes que no teníamos hace algunos días y es importante acotar lo siguiente. Yo creo que Sara Sosa sí debe tener prisa de abrir ese testamento porque no es la única hija de José José. Hay tres hijos que necesitan saber cuál fue la última voluntad de su papá. Dos, yo creo que Sara Sosa sí necesita hablar mucho más claramente de lo que ocurrió durante todo este tiempo que estuvo su papá con ella en Miami porque sus respuestas aún son muy escuetas. Ella dice que su papá no estaba secuestrado. Ella dice que su papá estaba bien. Ella dice que su papá no quiso ver a sus hermanos. Sin embargo, no ofrece ni aporta ningún dato o ningún detalle para que podamos entender su dicho. Me parece inteligente de su parte que comience a dar el primer paso y abrirse ante los medios, pero el definitivo lo hará. Y bueno, en cuestión de series y telenovelas, una mala noticia porque me cuentan que le pospusieron el proyecto de fábrica de sueños, el privilegio de amar a Carla Estrada. Y digo que es una mala noticia porque Carla es una de las mejores productoras que tenemos en México, de las mejores que tiene Televisa. Y ella ya estaba en la preproducción del privilegio de amar, haciendo castings incluso en su escuela. Ya se los había contado yo aquí en la boleta. Pero parece que al cierre de año le dijeron que por tiempo indefinido está cancelada la fecha de arranque. Carla anunció con su equipo en su fiesta navideña que se va a unas largas vacaciones. Y yo espero que ahora que todos los ejecutivos regresen en enero, se reorganicen las cosas. Y si no es del privilegio de amar, por fin le den un proyecto inédito para producir a Carla Estrada, porque ella es de las mejores exponentes del melodrama que tenemos en México y hay que aprovechar su talento. De las noticias que también tenemos en estos días es la salida de Mauricio Barcelata del matutino Sale el Sol. Desde hace ya varios meses sabíamos que había un choque con la producción porque él decidió hacer un casting para una producción de Televisa. Y eso de alguna manera incomodó no solo a sus compañeros, también al productor del programa, que siempre ha sido muy lindo y ha declarado cosas muy inteligentes alrededor de Mauricio Barcelata. Sin embargo, todo indica que él ya no regresa en enero con la producción, que buscará su propio camino. Las cosas, según me cuentan, comenzaron a ser más tensas conforme pasaron las semanas después de aquel casting y no lograron nunca arreglarse. Eso es lo que parece. Yo les había anunciado justamente de los cambios que vienen para el matutino. Ya se filtró la información en todos los medios, por eso me atrevo a platicarlo. Le deseo, si es que finalmente sí se va, la mejor de las suertes a Mauricio Barcelata. Y bueno, ya sabremos en pocos días quién lo sustituirá. De las mejores notas que tenemos en estos días de Navidad para la boleta es justamente para Carlos Rivera, que este fin de semana, mire usted, cantó en el hipódromo de Palermo en Argentina ante 15 mil personas con un lleno total. Aquí en México sabemos que Carlos es un fenómeno que llena todos los escenarios, que es un éxito en la televisión como crítico, como investigador, como juez en los realities donde lo colocan. Tiene una carrera muy exitosa, pero él ha salido a las fronteras y también llena todos los escenarios. Con esta actuación en Argentina cerró una gira de 100 conciertos que retomará el próximo año. Este fin de semana me enteré que se va a Tlaxcala, ya mucho más descansado, a celebrar una gran posada que organiza con su familia en su tierra. Y bueno, ya en el 2020 retomará esta gira de conciertos tan exitosa. Muy bien, por Carlos Rivera. Hablemos ahora de Lead Make, aunque usted no lo cree, esta semana tiene la mejor nota. No por aquel asunto polémico de que se iba a casar con un cantante y después supimos que todo era una táctica publicitaria, sino porque me enteré que Pedro Almodóvar, así como lo estás escuchando, el mismísimo director de cine, Pedro Almodóvar, está interesado en llevar a un documental la vida de Lead Make, esa vida DVD que hoy la tiene vigente en todos los medios de comunicación. Estén muy pendientes, esto será para el año 2020, pero es una información confirmada. Bueno, y de última hora les cuento justamente que este fin de semana también arrancan las vacaciones para los matutinos de Televisión Abierta aquí en nuestro país, en México. Ustedes lo saben, yo trabajo para Venga la Alegría de Televisión Azteca y nosotros estaremos de vacaciones en toda esta temporada navideña. Estamos de regreso en vivo el 31 de diciembre con nuestro programa para tener justamente toda la cobertura del fin de año. Algunos compañeros van a estar desde diferentes puntos, a mí me toca estar desde el foro, pero por ejemplo, mi querida Cristal Silva estará en Mazatlán en la ceremonia del fin de año. También Cintia Rodríguez y el Capi estarán desde Nueva York haciendo el conteo y las uvas el fin de año. Así que Televisión Azteca y nosotros como equipo regresamos en vivo, atención, el 31 de diciembre. Por lo pronto, unos buenos merecidos días de vacaciones. Hasta aquí la boleta del espectáculo de esta semana, pero seguimos en contacto y comunicación a través del canal de YouTube con todos los contenidos que subimos. Estoy leyendo sus comentarios y si les gusta lo que estamos haciendo, por favor, recomiéndenme para que crezca nuestra comunidad. Gracias. ¡Viva!